Ay amor, amor amada Ay amor, amor amada ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué puede estar pasando? Ay amor, amor amada Ay amor, amor amada ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué puede estar pasando? Un día estás contenta Un día estás contenta Pal otro día has cambiado Pal otro día has cambiado Un día estás contenta Un día estás contenta Pal otro día has cambiado Pal otro día has cambiado Óyeme mi morenita Óyeme mi morenita Óyeme mi morenita ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué puede estar pasando? La gente estará contenta La gente estará contenta Cuando te ve de otra vuelta Cuando te ve de otra vuelta La gente estará contenta La gente estará contenta Cuando te ve de otra vuelta Cuando te ve de otra vuelta Con amor y comprensión Nuestro amor perdurará Todo así estará mejor Junto a ti mi bello amor Con amor y comprensión Nuestro amor perdurará Todo así estará mejor Junto a ti mi bello amor Con amor y comprensión 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 ¡Gracias!